Es un nuevo aniversario, 140 años de historia, de lucha, de trabajo, bueno, con los vecinos, celebrando este día importante, que bueno, que tiene que ver con nuestro sentido de pertenencia a este suelo, a esta tierra, con vecinos y vecinas que hoy hemos distinguido, que seguramente hay muchísimos que tienen también un gran mérito, que en años sucesivos también vamos a reconocer Dios mediante, porque si hay algo que caracteriza a esta tierra es la gente laboriosa, trabajadora, así que bueno, contentos de este aniversario. Aparte también hoy es un día lleno de actividades. Sí, así es, esta tarde vamos a estar inaugurando una obra importante de alumbrado público, calle 11, entre Ruta 40 y Alfonso 13, así que, bueno, y además muchas obras a lo largo del mes aniversario, obras de iluminación, nuevas plazas para el departamento, nuevas obras de veredas, de playones polideportivos, así que bueno, contentos por todo esto. Aparte también se viene también lo que es el plan de pavimentación para el departamento, así que más o menos ya saben cuántas calles son las que van a entrar dentro de este plan. Estamos trabajando en esto, siempre tenemos a la hora de tomar decisiones, siempre tenemos en cuenta los barrios de mayor antigüedad y aquellos barrios en los que ya se haya terminado la obra de cloacas. Así que bueno, estamos trabajando en esto de manera conjunta con la Dirección Provincial de Vialidad, con el gobierno de la provincia, así que bueno, en los próximos días ya determinaremos qué barrios vamos a pavimentar.